Lindos Bienvenidos a esta emisión de Las Noches con sentido en televisión El mejor programa de revista nocturna, ¿no es así, mi querido Siri? La mejor forma para comenzar el fin de semana Por supuesto, y sobre todo en esta rica noche de viernes, viernes 12 de abril del 2019 Viernes de quincena Vienen además las vacaciones y nosotros nos vamos a pasar una noche de verdad de agasajo Les queremos decir nuestras redes sociales por si nos quieren dar un like También por supuesto seguirnos, comentarnos y dejarnos algún otro comentario ¿Por qué no? Sean favorables o sugerencias, sean favorables o desfavorables Todo se acepta Así que nos pueden seguir en Las Noches con sentido Tanto en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y también a través del canal de YouTube Y también nos pueden seguir en Twitter como arroba noches consentir Mis redes sociales para que me puedan seguir es Juan Carlos Marmolejo Oficial en todas las redes Y por favor denme también un like y suscríbanse a mi canal de YouTube Leyendas y mitos del espectáculo Y el día de hoy tengo a dos compañeros que quiero, admiro, respeto Disfruto estar con ellos aquí en el set Por favor vamos a darle un fuerte aplauso al forro Al musculoso Oye pues encantado de compartir esta noche con ustedes, no nos había tocado Así es Pero bueno pues de aquí estamos, ya saben que somos muchos colaboradores que estamos aquí interviniendo Pero el día de hoy estamos contentos porque nos tocó el día de hoy Y bueno hoy hay ahora muchísima variedad dentro del programa Pero de igual forma les quiero recordar en mis redes, Osiris Orozco En mi página de Facebook y en mi YouTube De igual forma Osiris1234 en mi Instagram Y OsirisChefMX en mi Twitter Igual forma pueden comentar, sugerir Y que compren tu calendario amigo Muy bien por favor Ya que tal, como vas Ahí está Así que corra Porque se acaban Ya nos platicarás Y también por favor recibamos con un fuerte aplauso a Emanuel Morales Con quien también tengo el gusto Muchísimas gracias Mira el honor es mío porque compartir Este foro con un maestrazo como tú De la conducción por amor de Dios Actorazo primer nivel Por Dios, ¿qué más puedo pedir? Y tus redes sociales Claro En Facebook me pueden encontrar como Emanuel Morales Estrada En Twitter como ArrobaM2111 Y nada más tengo esas redes sociales Pero también aquí en este programa Vamos a tener un muy interesante Una emisión muy interesante A ver, platicalos por ejemplo Vamos a tener el día de hoy A las llenas del espectáculo Con todos los chismes buenísimos Tanto del cine Vamos a ver de las nuevas películas Que ya vienen en estas vacaciones Van a estar buenísimas ¿Qué tal, Avengers? Ya no hay boletos Ya Además en psicología y sexualidad ¿Qué vamos a tener? Ariana Benavides nos va a hablar De un tema muy polémico Que ha estado en redes sociales El hashtag MeToo Exacto ¿Qué tal? Y mi querido Siris Orozco ¿Qué puestas en escena Nos van a venir a engalanar El día de hoy En las noches con Santiago? Oye, la verdad es que Hay que apoyar el teatro Hay muchísimos títulos En la Ciudad de México Mucha variedad Y el día de hoy les traemos Dos opciones para ustedes Que viene siendo La Casa de los Celos Alicia en el país de Ana María Villas Y El Principito Unas obras esenciales Pero modificadas a su modo La verdad es que Es bastante interesante Para todos gustos Desde infantiles Pues ya los tenemos aquí Los estamos viendo Con todo su disfraz Bueno, todo su vestuario Y nosotros de verdad Estamos orgullosos De que nos estén siguiendo El día de hoy En las noches con sentido Así que sin más Fue amoroso ¡Comenzamos! ¡Sarruz! ¿No va a ser yo? No Sí, es yo Salgo de trabajar Bajar el tráfico Me altera No puedo más Alguien que diga Algo interesante Música de verdad Algo para el corazón Algo que me haga olvidar Si me fue bien o no O si el dólar subió Si de mí se alejó Quiero motivación Algo más Un nuevo camino Algo con estilo Noches con sentido Algo más Algo divertido Bastante atrevido Noches con sentido Algo más Un nuevo sonido Quedar con movido Noches con sentido Algo más Eres bienvenido Todo está incluido Noches con sentido Algo más Un nuevo camino Algo con estilo Algo con estilo Noches con sentido Algo más Algo divertido Bastante atrevido Noches con sentido Algo más Un nuevo camino, algo con estilo, noches con sentido Algo divertido, bastante atrevido, noches con sentido Algo más Un nuevo sonido, quedar conmovido, noches con sentido Algo más Eres bienvenido, todo está incluido, noches con sentido ¡Bravo! Pues como verán me encuentro rodeado de... Pero no solo eso, sino que yo estoy cumpliendo un sueño Porque de niño yo estaba en el País de las Maravillas siempre Y esa película es una de mis favoritas Y quién me iba a decir que tiempo después iba a poder entrevistar a sus protagonistas Así que por favor un fuerte aplauso para nuestro elenco de Alicia en el País de las Maravillas ¡Bravo! De JL Producciones ¿Y qué les parece si nos vamos presentando así como vamos de mi derecha hacia mi izquierda? Para que la gente los vaya conociendo ¡Ay, claro! ¡Hola, hola a todos! Yo soy la Reina Carmina de Corazones ¡Hola, queridos! ¿A quién tenemos por aquí? Yo soy la liebre chiflada de marzo, bota canica ¡Eso es todo! Y de este lado... Ah, mira, ahí ya tenemos a tu micrófono, por favor Hola, yo soy Alicia y estoy en el País de las Maravillas ¡Guau! Y finalmente tenemos a... A Isabel II, la Reina Blanca ¡La más buena de todos! ¡No! ¡Claro que sí es la mejor! Yo te sigo, ¿eh? Yo te apoyo Cuidado, vos no te puedes romper nada ¿En serio no? Bueno, entonces, no, no, no Voy a ir con cuidado Pero por favor, platíquenos un poquito acerca de esta puesta en escena ¿Cómo deciden llevarla a la realidad? Porque obviamente es una película que todos recordamos Hay quienes también han leído los libros y los diferentes cuentos ¿Por qué surge esta idea de montarlo y llevarlo al escenario? ¿Quién nos quiere contestar en este momento? Pues fíjate que ahorita llevamos en la séptima puesta en escena Y siempre nos han dicho, no, es que va a ser lo mismo Pero no, el señor David Palazola es el productor y director Siempre ha cambiado cada temporada Todo es diferente, todo es nuevo para nosotros De hecho, el sombrerero y aquí su servidora Hemos sido los más viejos de esto, ¿verdad? Pero nuevos, nuevos, nuevos ¿Y en dónde se están presentando? Ahorita nos estamos presentando en el Teatro Enrique Lizalde De la Azujem, justamente Exacto, de la Azujem Sí, ahí en Eros del 47 ¿Número? 122 ¡122, mira! Es que Alicia obviamente ya está entrando en personaje Sí, ella es ¿Y cuáles son los horarios para que todos los niños asistan con sus papás Y puedan ver esta gran puesta en escena? Díganos los horarios, chica Ay, bueno, perdón Los horarios son 11 y media y 1 y media 11 y media de la mañana, por supuesto Todos los domingos Sí, claro Y van a estar todos los domingos de abril Sí, sí, claro Hasta Semana Santa Ay, no, hombre, entonces ya tenemos tiempo Yo tengo que ir a conocer el País de las Maravillas Por favor, no se lo tienen que perder porque también es musical Y justamente, ¿qué es lo que encontramos de nuevo en esta puesta en escena? De nuevo, por ejemplo, imagínate Las puestas anteriores estaba siempre la mamá, el papá Y en esta ocasión está este Luis Carroll Que es el original escritor de toda esta magia y locura Entonces, ahí lo van a ver No les voy a platicar más para que vayan al teatro y nos acompañen a ver esta puesta en escena Nos deja algo, como los seres humanos para aplicarlos en nuestra vida Exactamente Y no nada más, es para niños, también es para adultos Es para todo el público Claro que sí Prometidísimo, ¿eh? Te esperamos en el País de las Maravillas Bueno, pues, ¿qué les parece, sin más preámbulos Escuchamos un musical con estas voces y con estos talentos Que nos acompañan el día de hoy en las Noches Con Sentido ¿Les parece? Sí, claro que sí Pues entonces, un fuerte aplauso, por favor Y en el País de las Maravillas Bienvenida a este país De locura, magia y diversión Un lugar encantador, lleno de imaginación Ven, ven Entra aquí, maravillas tú encontrarás Ven, ven Déjate llevar por la magia de este lugar Donde todo, donde todo puede pasar Donde todo, donde todo puede pasar Ven y entra a este país Donde maravillas hay Muchos personajes tú descubrirás Si tú entras, si tú entras Si tú entras, si tú entras A este lugar Yo soy Alicia Una chica soñadora Las tradiciones a mí no me acomodan Sé que mi mundo es una fantasía Sé que mi mundo es una fantasía Porque mi padre así Él me lo decía Ella es Alicia Una chica soñadora Las tradiciones a ella no le acomodan Ella tan solo quiere estar En este gran país No, pues la verdad que con este musical yo quedé impresionado Y quedo también picado para poder irlos a ver Y también por favor ustedes que nos acompañen en casita Visítenlos todos los domingos de abril Y todavía van a estar en Semana Santa, ¿no es así? Sí, es correcto Pues por favor, rápidamente sus redes sociales Para que los puedan seguir En Facebook nos encuentran como Alicia En el País de las Maravillas, México Y en Twitter nos encuentran como Alicia Arroba Alicia Musical Perfecto, pues entonces no olviden en seguirlos Y sobre todo visitar el teatro Nosotros nos vamos a hacer un pequeño corte comercial Y enseguida volvemos al mejor programa De revista nocturna de la televisión Las noches con sentido ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una ¡Gracias! 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 Haztele.tv Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Las Noches con Sentido. Este programa para ustedes hecho por nosotros con muchísimo cariño. Y bueno, yo me encuentro acompañado de una actriz muy especial. Ella se llama Liliana Papalotl y nos tiene una propuesta muy interesante, una puesta en escena. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal Liliana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias. Y bueno, platícanos a nuestros televidentes de qué trata esta obra de La Casa de los Celos. Bueno, es una versión de una obra de Cervantes que es una comedia muy divertida. Nosotros la adaptamos, es cabaret, lo hacemos en el Teatro Avar el Vicio en Coyoacán. Entonces es una obra con mucho humor, con música en vivo, hacemos combate escénico. Y habla de Angélica, que es la protagonista, que es una mujer, que es una princesa, que su padre quiere obviamente que se case, tenga hijos y heredarle todo el reino. Pero su conflicto de ella es que quiere estudiar un doctorado. Entonces ahí vienen todos los problemas. Obviamente es una obra con corte feminista, con perspectiva de género. Y no por eso es regañona, sino más bien es muy cómica y dura una hora en un teatro bar. Entonces mientras te diviertes, tomas una copa y te la pasas increíble. Está increíble esta propuesta de que, como dices, te puedes tomar una chelita, te puedes tomar una tequila y te la pasas bien viendo esta puesta en escena. Y a ver, pláticanos cómo adaptar este lenguaje cervantino, que si bien a veces es un poquito complicado, a una escena cómica, ¿no? Sí, justamente eso, ¿no? Siempre pensamos que Cervantes es un español antiguo que es intocable, que no puedes modificarlo. Estamos viendo el flyer actualmente en la pantalla, ¿así es? Exacto. Y me da mucha risa ese flyer, pero pensamos que siempre Cervantes es intocable y es un español que no vamos a entender, pero nosotras hicimos una adaptación que es muy divertida, que es muy coloquial. Sí tiene referentes de cervantinos, como bien dices, pero es muy actual, muy coloquial y no suena raro ni lejano el verso. Al revés, es muy coloquial y entonces la relación con el público es muy cercana porque hacemos chistes muy actuales y se divierten mucho. Y bueno, ¿cuál fue el reto al que ustedes se enfrentaron después de que ahorita el tema feminista está un poquito desbalanceado, porque algunos lo llevan como muy al extremo, algunos están muy centrados en lo que es? Y creo que se ha desvirtuado un poquito ese término, ¿no? Y muchas veces la gente o el público lo ve un poquito mal. ¿Cómo adaptarlo al público para que lo vea bien, para que se divierta? Sobre todo eso, ¿no? Para hacerlo cómico. Sí. Esta parte del feminismo. Pues nunca decimos feminismo. Bueno. No, o sea, lo digo en serio porque tienes toda la razón. O sea, la gente piensa en feminismo y dices, ah, ah, ¿no? Exacto. Y pues no, realmente lo que hacemos... Pero se ha desvirtuado mucho el concepto. Sí, sí, sí. Y es real, ¿no? No podemos tampoco esconder el sol con un dedo, ¿no? Lo que hacemos es hablar de la equidad y de los derechos que buscamos las mujeres. Lo de lo que hablamos es que ya no solo nos queremos casar y tener hijos, queremos viajar por el mundo. Entonces, ese es el feminismo que defendemos. No es el radical, no estamos en contra de los hombres para nada, ¿sabes? O sea, nuestro iluminador es hombre, tenemos un hombre en escena. O sea, ¿sabes? No es, ah, separarnos para nada. Sí, los conceptos básicos del feminismo. O sea, luchar por los derechos de las mujeres. Exacto, ¿no? Ok, y platícanos para qué edades está, porque si vienes como cómica, a lo mejor, no sé si está un poquito subida de tono, o puede ir, no sé, mayores. No, en realidad es para adolescentes y adultos. Hemos tenido funciones, sobre todo en público universitario, o como de esas edades, pero en realidad es de 15 a 99 mil años. Estaba viendo lo del flyer, está como muy cómico, y decías que te da mucha risa esa imagen. A ver, platícanos por qué un poquito. Porque yo salgo de princesa, ¿no? Entonces, y hacemos muchos, salen como 15 personajes, hacemos cambios en escena que son rapidísimos, y todo ocurre en una hora. Entonces, es muy divertido porque usamos pelucas, espadas, ¿no? Entonces, todo eso lo hace más risible y más divertido para el público. Perfecto. ¿Y el público, hay como un intermedio con este concepto de que es un bar o es seguida? Es seguida, porque dura una hora. Ah, perfecto. O sea, empiezas a las 9 y media, los jueves, en el Teatro Bar El Vicio, y a las 10 y media ya estás fuera. Perfecto. Y, bueno, ¿qué nos traes de regalos para los amigos de La Noche Consentido? ¿Qué tal? Tenemos cinco pases dobles. ¿Qué tal? No sé cuáles pueden ser. Cinco pases dobles. ¡Bravo! ¡Aplauso, por favor! ¡Nos trajo un regalazo! Y, bueno, disfrutar este concepto de bar y teatro, bueno, qué mejor, ¿no? Sí, la cerveza está a 30 pesos, o sea, no son, ¿no? Precios muy accesibles. Exacto. Y sí, bueno, podrían plantear la dinámica y la que ustedes consideren buena. ¿Qué les parece que nos escriban en redes sociales, que se conecten con Las Noches Consentido y que nos digan, quiero ir a esta obra? Y ahí les vamos a dar sus boletos. Cinco pases dobles. Platícanos, recuérdanos, ¿dónde se presentan? Este jueves 9.30 hasta el 9 de mayo, en Teatro Bar El Vicio, Madrid 3 en Coyoacán. Y, bueno, si nos pueden arrobar a la Arroba Mafia Cabaret, que es la compañía en la que represento, sería increíble. Perfecto. Bueno, pues recuérdanos rápido tus redes sociales en Facebook, en Twitter. Todas estamos como Arroba Mafia Cabaret. Perfecto. Muchísimas gracias, Liliana. Y, pues, bueno, vamos hasta el otro lado del estudio con Osiris, que también nos tiene una puesta en escena muy interesante. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osiris? Un fuerte aplauso que también parece que... Oye, amigo, pues, muy contento, ¿no? Porque estamos promoviendo el teatro y la verdad es que hay muchísimo en la Ciudad de México. He visto, lamentablemente, que no siempre acude tanta gente a verlo. Se está perdiendo un poquito esta cultura y hay que retomarlo, ¿no? Porque realmente hay bastante teatro, hay muchísimo talento y, pues, hay que explotarlo, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Así es. Nosotros somos de Zapatoches Teatro y justo ahorita estamos presentando este espectáculo para toda la familia que es El Principito. Es una adaptación de la novela de Antoine de Saint-Exupéry. Y que tiene de particular este montaje que está hecho con material de reciclaje casi al 100%. Es decir, todos los títeres están construidos con botella PET, retacería de telas, cartonería, etcétera. Con la finalidad de que los niños puedan repetir esto en su casa, encontrar en la basura, pues, muchísimos elementos y muchísimas horas de diversión. Y justo como para reducir, reutilizar y reciclar, que es lo que estamos buscando. ¿Entonces estamos hablando sobre un teatro guiñol? ¿Es un escenario adaptado con los títeres reciclados? Son títeres reciclados, son títeres, pues, una mezcla híbrida entre títeres de mesa y marionetas, que son los de hilo. Y, pues, algo que tiene también de particular este montaje es que al final de la obra los niños se pueden acercar y permitimos que los toquen, que jueguen con ellos, que pregunten. Entonces, eso también ha despertado muchísimo su creatividad. Y, bueno, los papás se van muy contentos porque justo entre ellos empiezan a platicar qué es lo que quieren construir. Claro, esto es excelente, porque siempre hacer una presentación es algo bueno, pero hacerlo lúdico y que ellos puedan interactuar, tocar, aprender y que además se motiven para poder reciclar, ¿no? Que es lo importante, ellos también aprendan a volar su imaginación, que también está dentro de todo esto, ¿no? Yo siempre fui un niño súper imaginativo y me encantaba siempre ver todas estas obras del teatro. Pero, bueno, platícame, ¿por qué El Principito? Porque me comentabas que estaban como buscando qué hacer. ¿Cuántos personajes son los que están en la obra y por qué El Principito? Pues, hace como dos años estábamos buscando un espectáculo justo para acercarnos al público infantil. Y, curiosamente, los tres que participamos en el montaje, habíamos coincidido que una de nuestras obras favoritas era El Principito, que nos lo habían dejado leer de niño, pero que además... Ok, aquí estábamos viendo el monitor, mira, bueno, ahí estábamos viendo, perdón, el flyer de la obra, para que pongan atención. Pero, pues justo, además, nosotros lo habíamos leído en la primaria y en la primaria muchas veces no le entiendes porque no tienes la experiencia, ¿no? El Principito se va haciendo algo, pues, muy importante para nosotros como personas, como seres humanos, conforme vamos adquiriendo experiencias, conforme vamos creciendo y vamos entendiendo más ciertos conceptos, como lo son la amistad, el amor y todo lo que engloba esta obra que es maravillosa y que justo, pues, nos habla de muchísimos valores. Entonces, decidimos agarrar esta obra, pero dijimos, ¿cuál va a ser el plus para que los niños realmente puedan estar con nosotros conectados y que todo mundo lo disfrute? Porque si es verdad que es una obra infantil, siempre están los papás también ahí. Y entonces, si no haces algo que le interese a ambos, pues, es peligroso. Y en ese sentido, el lenguaje del títero siempre ha sido un lenguaje muy noble. Nos acercamos a UNIMA, que es la unión de marionetistas, y con el asesoramiento de ellos, pues, hicimos todo esto. Se fue construyendo y ya lleva dos años este montaje. Nos hemos presentado en diferentes lados, en diferentes escuelas, incluso en los estados. Y siempre ha obtenido muy buenos resultados, tanto con los papás como con los niños, incluso con gente de la tercera edad. Guau, qué interesante. La verdad, es algo que no nos podemos perder. Se escucha bastante, tentador, y es algo que sí tenemos que tomar en cuenta, porque aparte es algo diferente lo que estamos viendo aquí. Y platícame, fue, me platicas que se involucraron con titiriteros, con todo un escenario. ¿Fue mucho tiempo montar toda esta obra? ¿Cuánto fue lo que les costó para poderla montar? Pues, fácil, estuvimos como medio año, per se, con la pura obra del Principito, pero anteriormente ya llevamos como dos años justo con UNIMA, involucrándonos en todo este proceso de los títeres, y porque además nosotros necesitábamos adquirir diferentes conocimientos de diferentes técnicas. Excelente, amigo. Oye, pues me gustaría que nos dijeran nada más horarios, dónde están ubicados tus redes sociales para que los tomen en cuenta. Pues, nos estamos presentando todos los domingos de abril en el Foro de la Diversidad, ubicado en Colima 267, esto es muy cerca del Metro Insurgentes, Metrobús Durango. Perfecto. Y hasta las 2 de la tarde nos encuentran en redes sociales por todos lados, como Zapatoches Teatro, y pues vamos a dejar también 5 pases sencillos. Eso, claro. Y 5 2x1 para que se pongan en cuenta. Eso, tenemos 10, pónganse listos. Ahí estamos. Oye, amigo, pues ahora sí que regalazo más quieren, ¿no? Estamos saliendo de vacaciones, tenemos una oportunidad de poder hacer algo positivo, y bueno, pues te lo agradezco muchísimo, gracias por venir aquí a Los Noches Consentido. Gracias. Y bueno, pues por ahí nos vemos en tu obra de teatro seguro, ¿eh? Bueno, para todos, no se vayan, aquí continuamos en Los Noches Consentido, ya saben, mi nombre es Sirius Orozco, y no se vayan, que tenemos muchísimo más todavía. Gracias. 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 La Gardería Friend habea 15 García Contest Colegal tiene una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. ¿Y qué opiniónumbres? Gracias. 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 Y bueno, tendremos a Ariadna, sexóloga y psicóloga el día de hoy con el movimiento Me Too, que también está súper interesante. No se lo pueden perder. Por supuesto. Bueno, mi querido Manuel, por favor, también preséntate. Gracias, democracy. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? A mí en Facebook me pueden encontrar como M Morales Estrada y en Twitter como arroba M2111, al igual que en Instagram. Y hoy vamos a tener a las llenas del espectáculo con lo mejor de los chismes de justamente del cine, de lo que viene a otra en estas vacaciones. Buenísimo, eh. Buenísimo. Justamente para ver, eh. Pues vamos a tener entonces un programa, ¿no es así? Muy divertido, muy divertido. Bueno, pues entonces ustedes no se desconecten de la señal No solamente de Aztele, sino de KDNH Porque vamos a tener un programa variado Además ya tenemos del otro lado del estudio un grupo Que nos va a poner a bailar Así que, ¿qué les parece si entonces comenzamos Probablemente con las noches con sentido? ¡Bravo! ¡Bravo! Alguien que diga algo interesante Música de verdad Algo para el corazón Algo que me haga olvidar Si me fue bien o no O si el dólares subió si de mi se alejó quiero motivación Algo más Un nuevo camino, algo con estilo, noches con sentido Algo más Algo divertido, bastante atrevido, noches con sentido Algo más Un nuevo sonido, quedar conmovido, noches con sentido Algo más Eres bienvenido, todo está incluido, noches con sentido ¡Bienvenido! ¿Con quién estamos, mi querido Siris? Oye, con The Lack Doffers, un excelente grupo La verdad es que son tres hermanos, oye, la verdad es que los tres hermanos sean talentosos, pues qué bendición Y no solo eso, mi querido Siris, sino que además vienen de uno de los estados de la república más hermosos Y al que yo quiero, que es San Luis Potosí, por favor, un fuerte aplauso Talento potosino en las noches con sentido Así es, oye, pero platíquenos, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo es que les ha ido en todo este ambiente? Porque ya sé que han viajado y han estado fuera y han grabado ya algunas canciones, he visto por ahí sus videos Excelente calidad, pero platíquenos un poquito sobre ustedes Bueno, como bien dijeron, somos hermanos, pero llevamos cuatro años ya formalmente con esta banda Cuando sacamos nuestro primer disco en el 2015 Y bueno, hemos tenido un montón de giras, un montón de eventos, de shows Y hemos estado a tope desde entonces Perfecto Sí, ha sido una chulada que este disco, que fue el Sin Mirar Atrás Nos llevó incluso fuera de México Entonces pues, un orgullo poder estar dentro y fuera tocando los corazones de las personas O haciéndonos bailar, porque no todas son de baile, no todas son sentimentales Entonces pues es fregón Y sobre todo en un continente que es tan recio con la gente que llega del extranjero Y que los hayan arropado y les haya gustado su música Pues es todo un honor, ¿no? Cuando hicieron su gira en Europa Sí, así es Hombre de muchas palabras Oye, pues imagínate, se van arrancando así, ¿cómo les va a ir más adelante? Oigan, pero entonces cuéntenos lo sencillo que van a cantar ahorita ¿De qué se trata? ¿Cómo fue que nació? ¿Ustedes lo escribieron? Platícanos un poco Sí, esta canción se llama La Mejor Decisión Habla de una ruptura amorosa Y cuando uno fue el que tomó la decisión de dejar a su pareja Pero cree que es lo mejor, aunque le duele en el alma Y bueno Eso yo creo que nos va a llegar a muchas personas Se me hizo salir así la lágrima Sí, por supuesto, la lágrima Los pañuelos, el todo Pues bueno, queridos amigos, ¿qué les parece? Si entonces vamos con esta primera canción de la noche ¿La cuál se llama? La Mejor Decisión Pues entonces un fuerte aplauso por favor para The Lag Duffer ¡Bravo! Quiero decirme, amor Lo sé, no he pedido perdón No me falta el valor para poderte ver Y decir que lo nuestro no fue un error Pero estoy convencido que fue la mejor decisión El momento y momento y la forma en la que terminó Y no existen palabras para poder pedir perdón Quisiera no causar ningún dolor Me siento herida en tu corazón Y no encuentro otra opción en nuestra relación El amor hace tiempo que se terminó Estoy convencida que fue la mejor decisión Y lamento el momento y la forma en la que terminó Y no existen palabras para poder pedir perdón Y no existen palabras para poder pedir perdón Y lamento el momento y la forma en la que terminó Y no existen palabras para poder pedir perdón Y lamento el momento y la forma en la que terminó Y no existen palabras para poder pedir perdón Pero estoy convencido que fue la mejor decisión ¡Bravo! Pues Osiris, yo creo que coincides conmigo Que definitivamente son grandes talentos Tienen unas voces privilegiadas Y nos pusieron literalmente allá atrás a cantar Y a remover todos esos sentimientos Que a veces llegan a surgir en nuestro interior Porque justamente sus armonías Hacen que uno pase de un estado de ánimo a otro Entonces eso es lo más interesante de la fusión que ustedes traen Así es amigo, además sabes que Yo siempre me muevo mucho por las energías Y la verdad es que los traes tienen una energía muy padre La verdad, yo creo que hay que meternos el palomazo Un día con ellos en la fogatita Oye, pero por supuesto Se están comprometiendo Y sus canciones, ustedes las escriben ¿Cómo surge toda esta idea creativa Para formar obviamente todas las armonías Que ustedes realizan en cada presentación? Sí, pues totalmente es de nuestras experiencias También un poco de inspirarnos en películas En canciones, en libros Pero sí, tratamos de que todo sea precisamente Lo que dicen, lo más natural posible Y que se sienta esa energía Y ahorita están promoviendo esta canción Pero también tienen otras, ¿no? Cuéntanos otras canciones que tienen dentro de este disco Y de qué tratan también ¿Tú? ¿O yo? ¿O yo? ¿O Pablo? Es más, Pablo casi no ha hablado, por favor Pablo está muy cómodo detrás de la guitarra Bueno, pero esto lo vamos a dejar pendientes ¿Qué les parece? Porque la entrevista todavía no va a terminar Y yo les quiero hacer la siguiente pregunta De la Doffers Obviamente su nombre es Doff, ¿no? Como la cerveza que nos anunciaban en los Simpsons ¿Qué tal ustedes son para esto de las bebidas de alta calidad? Pues yo creo que bastante bien, ¿no? Por favor, si se les ve que sí Por supuesto Tengo miedo, creo que lo vamos a averiguar Pues entonces lo vamos a averiguar juntos Porque justamente vamos a ir con nuestro patrocinador Mezcal Oro de Oaxaca Que es una de las bebidas más ricas que tenemos en nuestro país Y de empresa 100% mexicana Así que les parece si vamos al siguiente video Y enseguida continuamos con las noches con sentido en televisión Venga 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una televisión Hidratación total 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exactamente. Bienvenida. Gracias. 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 Muchas actrices en el 2017 en el 2017 en Estados Unidos hicieron este movimiento para denunciar cómo habían sido, y eso a lo largo de la historia, han sido víctimas de este acoso laboral. Así es. De esta manera es que también en México hubo actrices que empezaron a hacer este movimiento y después, digamos, un periodo de cierta calma o que se fue como quedando en el olvido, volvió este movimiento recientemente aquí en México con dos hashtags principalmente que fue el Me Too Escritores Mexicanos y después hubo el Me Too de Músicos Mexicanos. Y en ese momento empezaron a haber muchas denuncias a través de las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos que si tú te metes a Twitter, a todas estas redes, vas a empezar a ver denuncias que son anónimas. Sin embargo, las organizadoras del movimiento sí sabían quién eras. ¿Me quieres decir algo? Por supuesto, mi querida Ariadna. Vamos a dejar este tema todavía en el tintero, porque es bastante interesante. Porque del otro lado del estudio me están informando que nos van a hacer una mención acerca de uno de nuestros ricos patrocinadores, porque de verdad aquí nos ponen a delitarnos el paladar, que son Matt Ice. Así que voy del otro lado del estudio contigo, Emanuel. Así es, Juan Carlos. Oye, John, tú has oído nada sentir a ti el concepto de místico. Es un nuevo concepto que nos da nuestros amigos de Matt Ice. Te voy a explicar un poquito de qué es eso. Tú los contratas por medio de las redes sociales que van a aparecer en pantalla en algún momento y tú eliges como una mesa de dulces, pero en este caso es de helados. ¿Qué te parece esta idea de los helados? Tú eliges el sabor, tú eliges el topping y puedes elegir entre helados, paletas, puedes elegir también entre sándwiches helados y congeladas. Das en el sabor que tú quieras. Puede ser incluso de un pastelito muy rico y muy sanado por ahí que sabe delicioso de chocolate. Y bueno, ahorita justamente estoy probando el de chongos zamboranos. Está delicioso, está increíble. ¿A ti qué te parece? Ese me parece que es el de queso con zamborano. ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Qué mordidota, qué mordidota! ¡Qué chupadota! ¡Qué chupadón! ¡Qué chupadón! ¡Qué delicioso, la verdad! Ustedes allá... Se ve que lo disfrutan. Estas delicias de helados, topics, o incluso pueden ustedes llamarlos a sus redes sociales y por ahí los contratan para sus eventos también. los pueden a través de sus redes sociales como Facebook, Twitter y Whatsapp también. Y bueno, vamos a un corte y regresamos aquí en la lucha con Cintito Amito. ¡Woo! ¡Aquí estás, Rico! Astele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolipo, hidratación total científicamente hidratante Para mí el baile es como un... ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Sí es un tema delicado. Creo que, digamos, que un mal manejo sí puede dar al traste con el objetivo principal. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es lamentable. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. American Idol. mercury bandana鹿. Pero en Europa totalmente, donde un representante cada país tiene que cantar y ahí podemos ver... Como anafázado también Madonna, ¿no? No. Madonna se va a presentar aquí. Va a cantar dos canciones. Una, uno de sus éxitos y la otra va a ser una canción totalmente nueva que sea nuevo en el 있죠. Exacto. Bueno regresa la Reina del Pop y bueno todo el mundo tiene sus ojos puestos en ella. Uno de los discos más esperados del año en 2019. Pues fíjate que es, perdón un momento, es que Madonna es un espectáculo, o sea, es algo increíble. Yo que he tenido la oportunidad de ir a sus conciertos, el último que hizo aquí en México, o sea, fue algo... Sin palabras. Deja sin palabras. Es muy bueno. Realmente Madonna es un shrugger totalmente. Pero vamos con la siguiente nota. Siguiente nota, esto sí es un poco averno, averno. Flor Rubio, todos conocemos a esta periodista de espectáculos que creció en Televisa. Sí, mujerón, eh, mujerón, sí. Flor Rubio, Flor Rubio. Flor Rubio, entonces que creció, este, bueno, se desrayó en Televisa totalmente, y bueno, sale Televisa, y tiempo después regresa a, bueno, no regresa, se incorpora a las filas de TV Azteca. Eso no es todo, en el programa Venga la Alegría, eso no es todo. La noticia no es de que Flor Rubio está en TV Azteca, la noticia es de que Patti Chapoy está furiosa, porque no la tomaron en cuenta para, este, tu, sí, para que Flor Rubio se incorporara a TV Azteca, porque todos sabemos que Patti Chapoy es como la reina de los espectáculos de TV Azteca, ¿no? Y que controla y tiene un poder, tiene mucho poder, mucho, entonces ella está así como muy enojada y dicen, las malas lenguas, que no va a descansar hasta que vea a Flor Rubio y a su equipo fuera de TV Azteca. ¡Sas, qué tal, eh! Está muy talentosa, la verdad. Lucha de egos, ahí va a estar. Bueno, bueno, por algo se la están peleando. Siguiente nota, este, podemos poner imágenes, por favor. Este, se viene el Festival Mix, la edición número 23 del Festival Mix. ¿Qué es el Festival Mix? Es el cine de diversidad y, de diversidad. ¡Wow! Este, este es un proyecto que comenzó con este Arturo Castelán, es la edición número 23. Y, ¿de qué trata? Pues, bueno, se hace a la convocatoria a nivel internacional para que, bueno, personas que estudien cine o que ya tengan proyectos que tengan que ver con temas LGBTTQ, este, puedan participar y a partir de eso se proyecten en diferentes, este, en diferentes espacios. ¡Wow! Oye, pues es lo que se falta ahorita. Algo muy interesante, la verdad, un proyecto. Exacto. Y que todos, ahora sí que toda esta discriminación se nos acabe, ¿no? Sí, pues, bueno, vamos con la última nota. La última nota, bueno, Alejandro Sanz cancela su gira por problemas, bueno, tiene neumonía y, pues, bueno, realmente acaba de sacar risco, ya estaba como anunciado todo esto. Toda la promoción. Y, pues, bueno, por temas de neumonía que creyeron que se iba a resolver y todo esto, y, pues, no, señores. Bueno, siempre ha sido un artista hecho de derecho, siempre ha comprometido con el público y creo que, bueno, si está enfermo es porque tiene que descansar y hablar, ¿no? Sí, claro, al fin del mundo es un humano y, pues, bueno, tiene que descansar para seguirse a su público. Y, pues, bueno, vamos a un corte aquí en La Noche Consentido. No se despeguen porque traemos... Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video